Vacacionistas disfrutan de las maravillas de los 12 destinos turísticos en Quintana Roo, donde al concluir la semana del 23 al 29 de marzo se alcanzó una ocupación hotelera del 86.5%, un promedio de 620 vuelos diarios en los cuatro aeropuertos, así como la llegada de nuevas rutas internacionales y 43 cruceros que arribaron a los puertos de Mahahual y Cozumel. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Turismo, en esta semana se recibieron a 560.116 turistas.